En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré No te lo puedo explicar, porque no vas a entender La final es que perdimos, cuántos años la lloré Pero eso se terminó, porque en el Maracaná La final con logras y un cará volvió a ganar, papá Muchachos